yo yo por ejemplo llegan hacen el examen y se van y cuando ya saben que va el examen regresan un mes antes del examen y se ponen a poder y ya no puede ser 60% de asistentes porque pues entonces dice ah y eso y eso si quieras o no, pues también le afecta a la escuela, porque si nos quedamos sin alumnos él actualmente yo veo que son alumnos y él puede pelear con él, con él, lo va a pelear de él entonces, alumnos que se vayan a hacer falta, es decir, que le van a hacer falta no, si le hace falta todo el mundo pero, tenemos que tener esa condición, de estar siempre que participan lo más que se pueda y es que no le hacemos esfuerzo, no pasa nada pero nosotros, yo llevo por ejemplo, una una carpeta donde estoy viendo todos los lados, se va a tratar de mirar a nuestro, ¿qué llamo? ¿qué llamo? ¿qué llamo? ¿qué llamo yo aquí en libreta? ¿qué llamo yo aquí en eso? ¿qué llamo yo aquí en libreta? ¿ok? lo que sea yo obviamente le hago saber más y que le explique con qué pero, en el fondo con mucho lo que tengo tengo una libreta no me tome la computadora 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 entonces, ¿qué pasa? no es que digas ¡ay! es que quiero es que las cosas tienen que ser así tenemos que cumplir con ciertos requisitos y tenemos que cumplirlos para poder pasar ¿está bien? porque hay cosas que aprender en ciertos grados hay cosas que aprender en el otro hay cosas que ver en la amarilla en la amarilla y está mejorando y cada examen cada examen es diferente cada examen nunca si ustedes me fijan pues todo lo que hacen es igual pero se hacen una manera diferente ahora ven como vosotros decía a vos se va a sentar y se va a hablar y no se va a entrar y entonces no se pasa nada no se pasa nada y aparte el grado no se pasa nada quiero la cinta ¿no? entonces la misma una cinta nunca la deben dejar que no quise ni tirarla ni jugar con ella se supone que cada grado no se puede esfuerzo dinero desplazador sudor lágrimas a veces yo cuando lo que pues a veces parte de su formación es cuidar tanto su cinta como su uniforme su mazo pero corto si van a traer estos títulos a los hombres y van a traer los títulos o salvatos y se pueden quitar cuando van a hacer peleas porque se pueden hacer nada una vuelta o un vuelto como el que tiene usted pero no ni le pego a la volante y a la volante o sea escucha todo no tenemos que entrenar ni con cinceras relojes anillos nada el nada eso no se ve ni la pego está pego no traen ustedes ni la calle o bien que podemos hacer todo igual que en los peces tenemos que ayudar eso para no lastimar a los años y obviamente a los más grandes que son ustedes pues cuidar de los más chicos ¿sabes? cuidar de los más chicos igual que no se pierda el respeto no se pierda el respeto si algún día hay alguien aquí y se están peleando con cinceras heridas ¿verdad? no es no eso no es la canción eso es lo que más allá afuera aquí vamos aquí somos maestros afuera somos sus amigos aquí somos sus alumnos aquí somos sus amigos y allá afuera otro rojo vamos a mis pies vamos vamos pero sí o sea hay que saber dónde 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 si vamos muy bien firmes vamos a hacer un saludo un saludo no háganlo como se lo sepan muy bien de mayor al menor gracias gracias